Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, señores gobernadores y gobernadoras de las distintas provincias argentinas, señor nuncio apostólico, señores integrantes de la Conferencia Episcopal, el presidente lo tenemos de la Conferencia Episcopal y otros obispos, los tenemos en el sínodo de obispos que está celebrando el Papa Francisco, nuestro Papa Francisco en Roma también. Y también, si aplaudan por favor, me parece muy bien. Señores integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señores miembros de la Comisión Redactora, señores miembros del Poder Judicial, señores juristas que han integrado y que han participado activamente en esto, señores miembros de la Comisión Bicameral, miembros de las organizaciones de derechos humanos que hoy nos acompañan. Y también lamentar una ausencia que me hizo hoy por la tarde y me avisó que no iba a poder estar, que es el presidente de la Cámara de Diputados que tanto trabajó, por esto el doctor Julián Álvarez que se encuentra internado, que desde aquí le damos, Julián Domínguez, perdón, Julián Domínguez, perdón, Julián Domínguez, que con los julianes me equivoco permanentemente, tengo un drama con los secretarios también, le digo, llamá Julián y me dan con Álvarez y por ahí no, era con Domínguez y viceversa. Pero bueno, Julián Domínguez lo tenemos internado, vaya a nuestra solidaridad con él, se va a recuperar prontamente y la verdad que lamentaba muchísimo, después de tanto trabajo, no estar presente en el día de la fecha, pero queremos darle un aplauso desde acá porque realmente como también felicitar a todos los integrantes de la comisión bicameral, son 30 diputados y senadores de distintos partidos, señor Secretario General de la CGT, perdón, no lo había visto también, nos acompañan también los trabajadores argentinos. Realmente es un día muy, pero muy importante porque es un día histórico, lo mencionaba recién el anuncio, el video que nos precedía. Tengan en cuenta que hoy estamos promulgando un nuevo código civil y comercial de la Nación, en principio estamos unificando ambos códigos que siempre históricamente desde su constitución, el comercial en 1862 y el civil en 1869, permanecían separados. La primera gran transformación es que hay un solo código que rige las relaciones personales, civiles y comerciales de todos los argentinos en 2.671 artículos sobre los 4.500 artículos que tenían. No solamente eso, sino que parece mentira también que nos estuviera rigiendo todavía instrumentos que tuvieron modificaciones, pero que realmente eran instrumentos que databan literalmente de la época de las carretas, en un mundo donde las comunicaciones, las modificaciones, las transformaciones han sido tan vertiginosas, tan profundas y todos los días adquieren mayor velocidad que exigían una adecuación de estos instrumentos básicos de la Nación y lo hicimos realmente no en poco tiempo contra aquellos que decían que las cosas las habíamos hecho rápido. Quiero, para no equivocarme, recordar algunas fechas. El primero que... Acá me equivoqué de papeles, un minuto, porque quise hacerlo con papeles para no equivocar las fechas. El primero que fue el decreto 191 barra 11, sí, el 23 de febrero del 2011, cuando ni siquiera pensaba que podía volver a ser Presidenta, habían pasado cosas en mi vida, hacía muy pocos meses que, bueno, me tenía en la cabeza tal vez ocupada en otras cosas, pero no tanto como para no saber que era necesario seguir adelante con mis responsabilidades. Y el 23 de febrero del 2011, por el decreto 191, precisamente se dispuso la creación de una comisión de reforma del Código de Reunificación y de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, integrada por los doctores Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y la doctora Aida Kamelmacher, que además... A partir de esta comisión, no era que eran las únicas tres personas, obviamente, que lo iban a redactar, sino que se disparaba, se disparaba un mecanismo, se disparaba un accionar para convocar a jurisconsultos, jurisprudencia y precisamente elaborar un anteproyecto para que fuera remitido al Poder Ejecutivo. Y efectivamente, el 27 de marzo se inició, la Comisión de Juristas inició su labor el 2 de marzo del 2011 y el 27 de marzo del 2012, se presentó el anteproyecto en este mismo salón al Poder Ejecutivo. Obviamente, el Poder Ejecutivo, como ustedes saben, es colegislador en materia, tal cual lo establece la Constitución, con lo cual comenzamos conjuntamente con la propia Comisión y nuestro Ministerio de Justicia, una tarea muy ardua, muy intensa, y finalmente el día 27, perdón, el día 7 de junio, hoy hace exactamente... 7 de junio del 2012, hoy hace exactamente 2 años y 4 meses, si no me equivoco, 2 años y 4 meses que elevamos o que giramos, porque los poderes están todos en paridad de condiciones, cada uno en su labor, giramos al Poder Legislativo el proyecto de lo que finalmente constituirá el tratamiento que tuvo en la Cámara de Diputados. Y el 7 de junio, mediante el mensaje 884, se remitió. El 4 de julio del 2012, la Cámara de Senadores y Diputados constituyó la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, integrada, como les decía, por 30 legisladores, 15 diputados y 15 senadores de los distintos partidos políticos que conforman nuestro Poder Legislativo. Y a partir de allí se disparó una interacción profunda federal a lo largo y a lo ancho del país. La Comisión realizó 29 reuniones, incluidas 18 audiencias públicas en todo el país. Me gustaría, por favor, si pudieran... Ahí está el mapa porque se decidió hacer las reuniones dividiendo, obviamente, el país en regiones, era imposible ir a todas partes en regiones en base a la densidad. Y bueno, además, una cosa con la que charlábamos con Julián, no solamente se tomaba versión taquigráfica de cada una de esas reuniones, de cada una de esas ponencias, sino que además se filmaban y se transmitían en vivo, online, a la Comisión Bicameral y al Ministerio de Justicia, de manera tal de que todo llegara en tiempo real lo que proponían y, por lo tanto, aligerar sustancialmente el trabajo que si no hubiera demandado muchísimo tiempo más. Pero este trabajo, no solamente en la República Argentina, yo les recuerdo que el proyecto que hasta ahora nos regía, que era elaborado por el doctor Dalmacio Vélez Árfiel, fue sancionado sin modificaciones y al libro cerrado por el Parlamento Argentino. Y además, la reforma más importante y extensa que tuvo ese código sancionado, al libro cerrado, sin discusión y sin debate, se dio también, paradójicamente, en una época no democrática, porque la reforma más importante que tuvo fue la de la Ley 17-7-11, que fue una reforma que hizo, que encabezó el entonces Ministro del Interior, doctor Guillermo Borda, durante la dictadura de Honganía. Con lo cual vemos, entonces, que aquellas voces que se levantaban de tratamiento exprés y demás, no hay, creo, antecedentes en el mundo de un tratamiento más aperturista, más participativo y más democrático que este Código Civil y Comercial que hoy tenemos todos los argentinos. El 14 de noviembre del año 2013 se presentaron los dictámenes para la elaboración del final del nuevo código que incorporó 168 modificaciones que modificaron 311 artículos de los 2671 que traía el proyecto original. Como verán, hubo una amplia participación de la ciudadanía, del Poder Ejecutivo, de los diputados, de los senadores, en definitiva, un código de acuerdo a lo que establece y requieren los tiempos y la sociedad. Y realmente siento que este 7 de octubre es un día histórico, porque si bien la Constitución Nacional es obviamente el instrumento legal más importante que rige la vida de una Nación, esto es el instrumento más importante que rige la vida cotidiana de las personas en sus derechos personales, personalísimos, comerciales. Y bueno, creemos que es también un producto cultural de la Nación. Nuestra cultura, como la definiera un miembro de la Corte, es esencialmente plural, pues somos un pueblo multietnico. Los sobrevivientes de los pueblos originarios, gauchos, mestizos, observen que estoy leyendo. Fíjense qué importante es para mí esto que no quiero olvidarme absolutamente de nada. Con lo cual, aquel código que tuvo una tradición, el código de Vélez Sárfiel, una tradición estrictamente europea, acuérdense los que son abogados que todas las citas remitían a Von Yering, ¿o el otro cuál era? A Sabini, y bueno, ya me olvidé hace mucho tiempo que no ejerzo la profesión, afortunadamente. Pero este código une a la tradición europea nuestra propia cultura, nuestras propias necesidades, nuestras propias experiencias, nuestras propias vivencias, por lo cual debemos decir que a diferencia del código de Vélez Sárfiel, es un producto cultural auténticamente argentino, hijo de la democracia además. No pertenece a ningún partido político, no pertenece a ningún gobierno, es el código civil y comercial de la democracia. Moderno porque estamos también incorporándolo con un criterio de modernidad, ya que en este lapso también, como todos ustedes saben, hubo una reforma constitucional en el año 1994 que incorporó a nuestro ordenamiento jurídico vigente los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos que también son receptados en muchísimas partes de este código, con lo cual estamos hablando de una unidad entre lo nacional y lo internacional y entre lo que para nosotros es un pilar fundante de la sociedad que es el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. También es un punto final para una historia de frustraciones, porque debemos reconocer que hubo muchos intentos de reforma, no es que se nos ocurrió a nosotros de originales reformar el código. El anteproyecto de Bibiloni en el año 1926, luego también hubo en 1936, en 1954, en 1987, 1992, 1993 y en 1998 se intentó unificar y reformar 7 intentos, 7 frustraciones. Hoy podemos ofrecerles a todos los argentinos precisamente a partir de una participación federal y ciudadana como la que he explicitado anteriormente, un nuevo código que precisamente trata de contemplar esta versión contemporánea del derecho, primero haciendo una reducción de aquellos 4.500 artículos a 2.671 en un lenguaje que debemos decirlo, es un lenguaje importante más llano, más accesible. Acá tenía una frase de Hegel, ya en el siglo XIX Hegel sostenía de qué sirven las leyes democráticas si están tan altas que el pueblo no puede acceder a ellas. Y lo que hemos querido precisamente es un código de fácil lectura, de fácil acceso, de fácil comprensión para que no sea una cuestión de entendidos o solamente de gente especialista, el poder leer un derecho. Los derechos tienen que poder ser leídos por quienes los tienen que ejercer, porque si no los pueden leer, no los pueden pedir y no los pueden defender. Por eso es muy importante que esa redacción sea accesible para todos. Lenguaje sencillo, doble dimensión de valores, como les decía, a partir de los derechos humanos. Y también incorporar el principio de igualdad y diversidad. Igualdad y diversidad, que parece lo mismo, dijera Silvio Rodríguez en su canción, pero no es igual. Igualdad y diversidad, ahí sí completamos realmente la noción de igualdad. Y precisamente ley de identidad de género, matrimonio igualitario. Y también el abuso de posición dominante, la aparición de nuevos sujetos de derecho, como es por ejemplo el consumidor. La verdadera ética que es contemplar los derechos de los vulnerables, están precisamente contemplados a partir de este reconocimiento de que la igualdad solo es posible si se reconoce que somos diferentes. Solamente a partir de la noción de desigualdad, de que existe desigualdad y que existe diversidad, es que podemos construir una verdadera noción de igualdad. Lo demás es una ficción. Es una ficción. También un paradigma no discriminatorio. Si uno mira el antiguo código, el sujeto principal era el hombre. El hombre me refiero como género. No existía el niño, no existía la mujer. Y bueno, fundamentalmente este código aparece la mujer, el niño, las personas con capacidades diferentes, el consumidor. O sea, se concibe a la persona en términos igualitarios, basado en sexo, religión, origen y riqueza. También más derechos colectivos. Al ser forjados también por el liberalismo, no se olviden que fundamentalmente este fue un código, el de Belé Sarfiel en pleno auge del liberalismo, no solamente en la Argentina y en el mundo, era el derecho individual. No existían los derechos colectivos, estaba el derecho de la persona por sobre todas las cosas. Por eso se hablaba únicamente de propiedad privada y por eso se hablaba únicamente del hombre. Acá incorporamos fundamentalmente a los derechos colectivos como un nuevo sujeto, un nuevo instrumento también de la sociedad para defender sus derechos frente a sectores de posición de mayor fuerza, de posición dominante y que es necesario, a través de la legislación vigente, protegerlo. Por eso están también los derechos de incidencia colectiva que garantizan la defensa del ambiente y los derechos del consumidor. También una nueva concepción de los bienes, como les decía. El único bien que tenía protección en el código civil y en el código comercial era la propiedad privada. Ahora también reconocemos que hay otras que no tienen un valor económico, pero sí poseen otro tipo de valores, como el cuerpo, los órganos, los genes. Y este código los reconoce. Es también la incorporación de nuevos valores. Nuevas formas de contratación, que también es muy importante. El nuevo código regula ante una sociedad que se ha transformado profundamente. Yo me acuerdo que cuando uno estudiaba contratos, bueno, tenía los derechos o derechos reales estaban muy limitados. Hoy hemos incorporado también las nuevas formas, nuevos marcos jurídicos como los contratos de fideicomisos, fideicomisos, perdón, leasing, franquicias, regulando así el marco jurídico para las modernas redes comerciales, especialmente las pymes. Y la creación de una figura que he rescatado desde el primer momento y que es la sociedad unipersonal. Se crea a través del nuevo código civil y comercial la sociedad unipersonal. ¿Qué significa esto? Que una persona va a poder tener él solo una sociedad, antes para tener una sociedad tienen que ser por lo menos dos personas, no es signo partidario, es solamente número dos personas. ¿Esto qué significa? Que muchas veces se producían ficciones, entonces una persona creaba una sociedad con socios ficticios pero en realidad era esa sola persona. Bueno, hay que terminar con todo tipo de ficciones en la República Argentina. Necesitamos, esto además ha dado muy buen resultado en otras sociedades, en otras economías porque una persona de esta manera puede tener un emprendimiento, una empresa, crear una empresa separándola de su patrimonio personal. Esto genera que haya mayor decisión de emprender, mayor ganas de realizar emprendimientos porque uno hace una sociedad sin que quede comprometido su patrimonio personal y solamente quede comprometido lo que afecta a la sociedad para ser conformada. Es un instrumento de diversos países. Seguridad jurídica. Y quiero darle un particular espacio a esto por todas las cosas que se han dicho, porque bueno, se han dicho tantas cosas acerca de este código y de todas las cosas que se hicieron todos los días que van a pasar terribles y que nunca suceden. Seguridad jurídica. El código restablece en nuestro país al peso como moneda de curso legal. Sí, al peso argentino tal como lo estableció el código de Vélez Árfiel. Desde 1869, porque hay toda una cosa y vamos a emplear la historia. Desde 1869 hasta 1991, la Argentina con más o con menos creció con una moneda de curso legal en la Argentina. Fue la modificación y la entrada en vigencia de la convertibilidad la que vino a desfasar esta región. Y fíjense ustedes que esto no tiene nada que ver porque para los que sostienen que la Argentina vivió su esplendor mayor durante principios de siglo, cuando éramos el granero del mundo, regía el peso. Para los que sostenemos que la Argentina vivió un período de esplendor, de crecimiento y de inclusión social, cuando millones de argentinos y mujeres podían votar y se incorporaron al trabajo y se generaron industrias durante la década de los 40 y de los 50, también regía el peso. Quiere decir que el peso y la necesidad de tener una moneda legal hace a la identidad y a la parte constitutiva de una Nación. De hecho, durante más de 120 años, más de 120 años de los 80 que tenemos, los argentinos construimos nuestra Nación con el peso como moneda de curso legal. La derogación de la ley de convertibilidad dejó pendiente el restablecimiento pleno del peso como moneda de los argentinos. Esto bastó para que algunos comenzaran a decir, sobre todo en los medios de comunicación, que con las modificaciones que se introducían en el código no se iban a respetar los contratos hechos en pesos, los depósitos. Bueno, vamos a aclarar punto por punto y artículo por artículo, para que mañana nadie pueda poner un titular extraño en ningún diario. El código establece en su artículo 765, en el capítulo de las obligaciones, la distinción de moneda de curso legal y de las cosas, de que uno puede realmente pagar las cosas con moneda de curso legal. Pero el artículo 958, y quiero leerlo expresamente, el artículo 958 establece, bajo el principio de la autonomía de la voluntad, que las partes son libres de contratar y lo que establecen en el contrato tienen fuerza de ley para las partes. Con lo cual, esto no resulta, por lo tanto, violatorio de la voluntad de aquellos que quieran hacer, contratos en moneda extranjera y de la exigencia. Y para mayor claridad todavía, en los artículos 1.408 y el anterior, 1.390, perdón. Contratos bancarios, 1.390, depósito bancario, depósito en dinero. Hay depósito de dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie, a simple requerimiento del depositante o al vencimiento del término o del preaviso convencionalmente previsto. Lo mismo, a continuación, el artículo 1.408 que establece la contrapartida del depósito, el préstamo, o sea, cuando la entidad presta. El préstamo bancario es el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero obligándose al prestatario, obligándose al prestatario, o sea, al que lo tiene que devolver, a su devolución y al pago de los intereses en la moneda de la misma especie conforme lo pactado. Por lo cual, todas esas afirmaciones, títulos para asustar a la gente de que los depósitos no iban a tener ningún valor y se iban a devolver en pesos y no se podía hacer ningún contrato, por favor, esto queda absolutamente fuera de lugar y dejado de lado. Estoy leyendo el código, estoy leyendo el código, esto lo dice el Código Civil Argentino, que además contempla por primera vez lo que no estaba contemplado en ninguna parte y que son el servicio de cajas de seguridad que ofrecen los bancos y que por este código, voy a leer el artículo 1413, el prestador de una caja de seguridad responde frente al usuario, o sea, frente al que pone en la caja, por la idoneidad de la custodia de los locales, la integridad de las cajas y el contenido de ellas conforme con lo pactado y las expectativas creadas en el usuario. Por lo tanto, lo que este código está dando en materia monetaria es certeza, seguridad y certidumbre para todos, para los depositantes, para los bancos, para los usuarios, para los consumidores. También, y es muy importante aclarar esto porque se había hecho toda una historia a través de esto. La responsabilidad del Estado. También se dijo que queríamos modificar la responsabilidad del Estado del Código de Dele Sárfil. Bueno, quienes lo dicen no sabrían que jamás Dele Sárfil legisló sobre la responsabilidad del Estado. No hay una sola letra, no hay un punto o una coma en el Código Civil que estaba vigente hasta ahora, sobre la responsabilidad del Estado y sus funcionarios. Todo lo que había era una mera construcción jurisprudencial que podía ser cambiada por otra jurisprudencia. A partir de seguir la posición de Dele Sárfil, que en la nota del artículo 31 sostiene que el Código Civil regula las relaciones de derecho civil y el 2006-11 que remite al derecho administrativo cuando las cuestiones concierren o atañen al interés público. O sea, el propio Dalmacio Vélez Sárfil hacía la distinción entre el Código que regulaba a los civiles, el Código Civil, de lo que es el Estado con el imperium del Estado, con el imperium de Estado soberano que debe regirse por el derecho administrativo. Y por primera vez tenemos en la República Argentina y por un proyecto que envió el Poder Ejecutivo, una ley que reconoce la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios siguiendo la jurisprudencia de la Corte en el caso Barreto y que remite precisamente a esa nueva ley que es, sancionada por supuesto por el Congreso, la 26.944. Con lo cual, a partir de ahora está regulado por ley la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios. Antes no había una coma escrita en ninguna ley ni en ningún código. Y ahora vamos a lo importante también, a lo de las familias, a los nuevos derechos. Las nuevas relaciones de familia incorpora al matrimonio igualitario, a los derechos derivados de las uniones convivenciales. Reconocemos la unión convivencial que hoy es una realidad insoslayable. Insoslayable. No podemos desconocer la realidad ni tapar el sol con la mano. Y esto no significa que uno no quiera que la gente se case, pero bueno, para casarse se necesitan que se casen los demás y nadie puede obligar. Y creo que si hay algo donde el Estado no puede intervenir es en las decisiones de las personas íntimas vinculadas a cuándo y cuánto quiere estar y con quién quiere estar. Por eso también se simplificaron los trámites del divorcio. La última gran modificación del divorcio la había efectuado precisamente la Ley 17.711 que establecía el divorcio por mutuo consentimiento. Pero tenía que tener, si no recuerdo mal, dos años o tres de antigüedad en haberse casado. Y recién después de dos o tres años de casado y siempre que hubiera común acuerdo se podía acceder a la demanda de divorcio. Si no tenías que ir a un contencioso donde ya sabemos lo que puede pasar en un contencioso por divorcio. Bueno, esto no es impulsar, como alguien dijo, el divorcio express. Esto es permitir que la gente quiera vivir con quien tiene ganas de vivir y no con quien el Estado le impone que tenga que vivir. Me parece que esto es una cuestión tan elemental y personal de reconocimiento a la dignidad de las personas. Y además también eliminando la idea de causales y culpables del divorcio. Porque también es importante, sobre todo aquellos que hemos padecido o tenido la desgracia de padres separados, no es bueno que haya una sentencia donde un hijo lea que su padre o su madre fueron los culpables del divorcio. Me parece que lo que es importante es que ese hijo respete a su padre y a su madre y los quiera los dos por igual porque es la mejor familia, es la mejor forma de preservar el concepto de familia. También un régimen patrimonial para el matrimonio con las denominadas convenciones prenupciales que existen en muchísimos países, creo que en Chile también existen las convenciones prenupciales, que son los acuerdos de cómo se van a dividir los bienes en el caso de que haya un divorcio al momento o antes de contraer matrimonio. Yo personalmente pienso que el otro día estaba leyendo un artículo que daba cuenta de la cantidad de que cada vez se realizan menos matrimonios civiles y daban una estadística acerca de todo esto. Personalmente pienso y se lo dije a un sacerdote con el cual hablé, que no es el Papa, le sacaba porque mañana se lo dijo al Papa, no se lo dije al Papa, fue un día que vinieron un grupo de sacerdotes a verme a mi despacho, le dije, mire, padre, yo no estoy casada por iglesia, nunca estuve casada por iglesia, y estuve 35 años al lado del mismo hombre. Seguramente muchos hombres y mujeres que usted casó ya van por el cuarto matrimonio. Yo le digo lo siguiente, creo que el hecho de que no hacer un engorroso trámite de divorcio, el hecho de que pueda haber convenciones prenupciales, que divorciarse no sea un martirio, al contrario, va a llevar a que la gente por allí quiera formalizar porque sabe que divorciarse no va a ser un martirio o un padecimiento, o un tener que depender de los abogados para poder, bueno, si le va mal en la vida, porque nadie se casa para divorciarse, a ver si nos ponemos de acuerdo. Todo el mundo, por lo menos la gente normal, se casa, pienso yo, para toda la vida. Lo que pasa es que a no todos les va bien. Y la verdad que si además de no irte bien te obligan a que te siga yendo mal porque no hay una ley que te ampare, creo que está malo eso. Creo que lo que está bueno es que si te fue mal te ayuden a que puedas mejorar tu vida y solucionarla, me parece que esto es clave. También se reconoce la voluntad procreacional, o sea, la voluntad de tener hijos. Va a ser también la llave para tener acceso a las técnicas de reproducción asistida, de fertilización asistida. Esto lo hablo también con conocimiento de causa muy directa, de familiares directos que han tenido que recurrir a fertilización asistida y bueno, finalmente les fracasaron todos los tratamientos y de repente quedaron embarazados, seguramente me está viendo, se debe estar agarrando la cabeza, ya sabe de quién estoy hablando. Y también en adopción, también un familiar que bueno, no pudiendo tener hijos decidió adoptar dos hijos que hoy tienen 15 y 16 años y constituyen una familia magnífica. Hemos simplificado también el régimen de adopción. Primero lo hemos empezado simplificando con un registro que creamos antes de la sanción de este código que es un registro de adoptantes. Y fíjense qué curiosos, el Ministro de Justicia que está siguiendo todo eso, me dice que en épocas donde hay malaria económica, por así decirlo, siempre hay mayor cantidad de chicos para adoptar que de peticionantes para adoptar. Al revés, cuando hay buena o regular situación económica, por decirme, está todo bien y está todo mal, no voy a entrar en esa discusión tonta, hay un equilibrio entre la cantidad de chicos que quieren o que necesitan ser adoptados de los que quieren adoptar. Y hoy estamos en el registro en 10.000 y 10.000, me explicaba, logrando un equilibrio. Y también hablar un poco de, creamos, la adopción integrada o adopción por integración, que es el caso de las mujeres que quedan con un chico, se vuelven a casar, por ejemplo, y el marido quiere adoptar ese chiquito que a lo mejor no fue reconocido, fue abandonado por su padre, digamos, de ADN, como decimos, y a ese padre no se le exige ningún trámite y se le reconoce como adopción de integración. O sea, una vez más, facilitándole la vida a la gente y a la integración familiar, que esto es lo que estamos persiguiendo. Y fundamentalmente también un tema de la adopción, porque realmente cuando las mujeres dan en adopción, no es porque quieran desprenderse del hijo y abandonar, como algunos dicen, lo abandonó. Porque en la mayoría de los casos, la primera abandonada siempre es la mujer, siempre es la mujer. Y por eso, muchas veces, por no poder darle sustento al hijo, por no poder darle sustento al hijo, terminan siendo los chicos dados en adopción. Pero normalmente nadie, si tiene posibilidades, quiere dar a su hijo en adopción. Y menos aún cuando tiene un compañero que la sostiene y que está al lado. Y esto no es solamente para la adopción, esto es para todos también. Y todos me entienden de lo que estoy hablando. Identidad de las personas. También las cuestiones de la identidad de las personas, el nombre. Los chicos van a poder decidir si va primero el apellido del padre o de la madre. Se terminó el privilegio de los hombres de tener el apellido de ellos para los hijos. Pues no, señores. Si mi hijo quiere llevar mi apellido primero, va a llevar mi apellido primero, porque los dos somos responsables y los dos ejercemos la patria potestad. Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que le decía también, la incorporación de los derechos del niño y la infancia. El equilibrio de las relaciones entre débiles y poderosos es muy extensa. Todo lo que se dedica en el Código Civil a las relaciones entre consumidores, entre empresas, a sus derechos, a sus acciones, realmente es muy importante y una gran transformación. Por supuesto que esto es un instrumento que va a comenzar a tener vigencia. Hoy lo estoy promulgando a partir del 1 de enero del 2016. Es necesario por lo menos este lapso de aquí al 1 de enero del año 2016 para el estudio, para la aplicación, para que los jueces lo sepan, para que otros lo comenten, en fin. Para todo lo que normalmente pasa cuando se sanciona un código. Pero todo dependerá también de cómo se lleva adelante ese código y de cómo ejerce también, porque el que decide sobre todas estas cosas es también el poder judicial cuando establece las relaciones, los derechos. Y yo quiero también decir lo que hemos hecho en esta materia y quiero que me pongan el cuadro de cómo ha crecido. Miren, allí está el cuadro del presupuesto del sector de la justicia, del tercer poder del Estado. ¿Cómo ha crecido del año 2003 al 2014? Ha crecido más del 1.200 por ciento. De 882 millones de pesos que tenía el poder judicial en el año 2003, hoy en el presupuesto nacional cuenta con más de 12.000 millones de pesos. cuéntenlo con los índices de inflación que quieran, pero es más de 1.200 veces que ha crecido y por lo tanto no es por falta de recursos, sino que bueno, como todas las cosas deben ser bien administradas y además fundamentalmente también tener celeridad en los juzgados, en los juicios. Por eso también quiero anunciar y precisamente en un tema que es muy importante para toda la ciudadanía, que en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un proyecto de nuevo Código de Procedimiento Penal Nacional que transforme, que transforme el actual sistema y que transforme el actual sistema de inquisitivo en acusatorio, mucho más ágil. Quiero darle algunas cifras, quiero darle algunas cifras. El Código Procesal Actual Penal data del año 1991, se lo conoce como Código Levene, ustedes lo recuerdan al doctor Levene que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y recogió un sistema mixto que en realidad no está funcionando frente a los 20 años de historia, uno tiene que hacer un balance. La justicia penal no logra cubrir expectativas mínimas de salidad y eficiencia. Esto es una demanda de toda la sociedad. Como servicio de justicia muestra deficiencias serias en términos de resultados y planificación estratégica de su gestión. Se estima, escuchen esta cifra, que con el sistema actual los procesos duran un promedio no menor a los 4 años. Los procesos penales no duran menos de 4 años como promedio. Y esto no es imputable ni al poder legislativo ni al poder ejecutivo. Tal vez requiera un mejor instrumento. Vamos a darle ese mejor instrumento que es precisamente sistema acusatorio puro como en Chile. Por ejemplo, los procesos en Chile se reducen de 3 a 6 meses los procesos penales. Y les voy a dar una cifra que realmente es impresionante y que marca la necesidad de abordar la modificación del sistema procesal penal. Estamos hablando no de penas, no estamos hablando del código penal, del código de fondo. Estamos hablando del código de forma. La media mundial es de 30% de procesados y 70% de condenados. En tanto que en Argentina el promedio de procesados es de 65% y solamente 35% de condenados. Casi la inversa exacta de lo que es el promedio mundial. Se mantiene una manera de trabajo por escrito, muy ritualista. Los jueces son los encargados de investigar y de controlar la legalidad de su propio trabajo. Lo cual no es aconsejable ni para los jueces ni para nadie que uno mismo se controle. Normalmente lo tienen que controlar otros, por eso son controles. Los juicios orales replican por lo general lo reproducido durante la instrucción. No existen vías alternativas para resolver los conflictos como sería por ejemplo la mediación penal. Los trámites recursivos dilatan innecesariamente el proceso. El índice de juicios orales es mínimo respecto de los casos que ingresan anualmente. Hay saturación y poca capacidad de trabajo. Vamos a presentar un proyecto que va a intentar, porque vuelvo a decir, puede uno tener el mejor instrumento, uno puede tener el mejor instrumental en un quirófano, puede tener los mejores instrumentos, el mejor quirófano, las mejores camillas, los mejores aparatos, pero el que te opera es el médico. Y si el médico o se durmió, o no vino, o llegó tarde, o no sabe, o alguien le dijo que te cortara mal para que te pasara algo, estamos en problemas. Por eso creemos que es necesario una reforma, una reforma a este código de procedimientos penal que precisamente va a dar a la demanda de justicia por parte de la ciudadanía. Que no pasa, como lo he dicho en muchísimas oportunidades, por una cuestión de mano dura ni de mano blanda, simplemente de tener los instrumentos adecuados y los recursos adecuados. Los recursos, como lo vimos, están. Creo que con las reformas como la que hemos actuado ahora en el Código Civil y Comercial, si podemos poner en órbita, como digo yo, un código de procedimientos penal ágil, oral, que agilice los procesos, que no tengamos a la gente, si es culpable, que sea condenado en forma rápida. Y si es inocente, no podemos tener tampoco a una persona tres, cuatro, cinco años en el sistema carcelario para después decirle que es inocente. Porque la verdad que cuando una persona estuvo cuatro o cinco años, tampoco tener a la gente procesada durante años para después decir al cabo de todos esos años o que es culpable o que es inocente. Me parece que también la dignidad de la persona humana y también la tranquilidad de la sociedad requieren que los que son inocentes sean declarados inocentes prontamente y los que son culpables sean declarados culpables prontamente porque eso nos va a hacer vivir en una sociedad con mayor seguridad, con mayor certidumbre. Creo sinceramente que hemos cumplido y quiero comenzar o finalizar, mejor dicho, con lo que fue la intervención, como comencé esta intervención. Cuando en este mismo salón me fue entregado el anteproyecto de esta reunificación y modificación para decirlo con mayor propiedad porque no es una modificación, es una verdadera y auténtica y profunda reforma de los códigos civiles y comerciales. No pensaba ni siquiera que podía volver a llegar a ser presidenta. ¿Por qué digo esto? Para todo lo que se dijo en algún momento acerca de las intenciones, de lo que uno quería hacer. En realidad lo que uno quiere es dejarle al país donde uno vive, al país donde viven sus hijos, sus nietos, un mejor país. Y que cuando lo hacemos, que cuando hacemos esta presentación, la próxima que hagamos del código de procedimiento penal para estar acorde con todas las provincias, lo hacemos con esta sana y clara intención, con este claro y sano propósito, de lograr que a la gente se le simplifiquen las cosas, que la gente pueda vivir mejor, que la gente cuente con instrumentos acorde. Hemos hecho mucho en políticas de inclusión, de economía. Yo creo que este código civil, en cierta manera, plasma parte de todas las conquistas sociales, políticas, de igualdad y diversidad que hemos logrado en estos años. para que queden plasmadas precisamente en un código que nos represente a todos y que sea un logro de todos. Quiero agradecer especialmente a la comisión redactora, quiero agradecer especialmente a todos los diputados y diputadas que participaron en la sanción de esta norma. Quiero agradecer a todos aquellos que individualmente o bajo la forma de organizaciones no gubernamentales, organizaciones privadas, participaron en la discusión. Quiero también agradecer a todas las iglesias, a todos los credos que participaron activamente con nuestras diferencias. Por eso me gustó tanto también el documento del Episcopado Argentino que reconoció las diferencias que podíamos tener en algunas cosas, pero que reconoció que había un trabajo de consulta, de participación, que es lo que realmente reclama la sociedad. La sociedad no reclama que estemos en todo de acuerdo, pero que por lo menos tengamos la valentía de sentarnos a debatir las diferencias y no escapar por una puerta para no debatirlas. Necesitamos una sociedad madura, hoy la sociedad tiene una gran madurez y exige que sus instituciones también tengan madurez, discutan y debatan los problemas de frente. No se importa si se pierde o se gana porque son las reglas de la democracia, lo dice quien le ha tocado perder muchísimos debates, muchísimas discusiones y ha participado en ellas con su postura. Esto es lo valiente y lo valioso del sistema. No es dejar un espacio vacío, es llenarlo con ideas, con discusiones, con debate. Y si el otro tiene mejores discusiones, mejores debates o tiene mayoría porque se le ha otorgado la voluntad popular, porque tampoco estamos sentados acá en las bancas por obra del Espíritu Santo, sino por obra del voto popular, yo creo que también eso es respetar y eso es dar institucionalidad a la República. No se puede seguir hablando de democracia, no se puede seguir hablando de derechos cuando ni siquiera se respeta la voluntad expresada en las urnas. Por eso le agradezco a todos, absolutamente a todos los que han participado para que esto sea posible. Así que una vez muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.